Sí debemos estar preocupados por los mercados. En estos momentos, el índice Nikkei de la bolsa de Japón va cayendo aproximadamente el 3.4%. Vimos caídas superiores al 3.5% en Estados Unidos. Hoy la bolsa americana de valores cae 2%. Todo por el coronavirus. Todo por el coronavirus. Sí, solo es el coronavirus. Es básicamente el coronavirus, el tipo de cambio en este momento del peso frente al dólar, ligeramente arriba de 19 pesos por dólar. Porque ya se entendió que el coronavirus va a ser un problema mucho más serio y mucho más grave de lo que se había pensado. No solo va a afectar, se estimaba, entre un punto y punto y medio el crecimiento del PIB de China. Es una barbaridad del 1% de China. Es una barbaridad. En lugar de crecer al 6.5% que crecieron el año pasado, estarían creciendo por ahí del 5%. El tamaño de un punto de los chinos. Desde el chino, más el comercio mundial, más que ya se está viendo, como ya llegó a Europa, cómo va a afectar a los países de la Unión Europea y le pega a uno de los países que tiene la peor situación. ¿Y nosotros qué? Nosotros ya nos tendríamos que empezar a preocupar, pero en la parte seria, no de los mercados. Con este sistema de salud que tenemos, con este de que se compran los medicamentos, que no sabe quién los pide, quién los recibe, los malditos neoliberales y todo. ¿Podríamos enfrentar una crisis de salud? Yo espero que sí. Con discursos, ¿no? A mí me preocupa, y lo digo seriamente, se están haciendo espacios presupuestales, se están haciendo campañas de prevención. Ya hay casos en San Antonio, que San Antonio es prácticamente México. Sí, no, no sé. Díselo a los texanos, pero bueno, a ver. El 65%, por ejemplo, a los aficionados de los Spurs, los Spurs lo presumen, son mexicanos. Sí, sí, pero mexicanos de allá, pero bueno. Aquí el tema es, estamos preparados desde el punto de vista económico. Porque los mercados se arreglan, como sea, mañana va a ser un mal día en la bolsa, esperaríamos que siga. Está bien, está bien. Pero el tema es, el gobierno mexicano, desde la parte financiera, ¿está preparado para enfrentar un asunto de este tipo? ¿Tú qué dices? Yo creo que no. Yo espero que sí. Si tienen los problemas para comprar antirretrovirales, si tienen para los niños con cáncer, me preocuparía que, ¿cómo enfrentar una crisis de salud de este tamaño? Ojalá te equivoques en esta. Ojalá. Remátala, David. ¿Se acuerdan cuando la Secretaría de Hacienda dijo que se acabó la fiesta de elevación fiscal? El padre del Análisis Superior le da a conocer en exclusiva. Detuvieron a Karina Robles, administradora del Toreo, Mercadotecnia, Distribución y Mercadeo. Una empresa que fingió operaciones para ahorrarse 8 millones de pesos en impuesto al valor agregado. Llevan en más de 21 millones de pesos y la administradora está detenida. Muchas gracias por los comentarios.